Esta es la voz experta. Fórmula tu salud. Vía telefónica, saludo con mucho gusto al licenciado en terapia física Ivo Román, titular de esta sección de Fórmula tu salud. Amigo Ivo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ya con más calor que antes, ¿no? Sí, cada vez se va relegando más el frío. Sí, ya quieren que empecemos en las alberquitas. Todavía no, todavía me rajo, pero ya falta menos. Ya no está tan helada el agua. Yo ni me he atrevido a tocar el agua de las albercas en esta temporada. Nada más de ver cómo sale la gente, que a punto de congelación me quitan las ganas. No, 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 la verdad es que sí, yo tampoco, tampoco soy muy fanaticoso de entrar a ver que ahorita como está de fría. Ya habrá tiempo para todo, miga, mejor. Sí, sí, ya a nuestra edad es más vale ser pacientes, ¿no? Sí, no, es que me voy a ir de ladito junto a la guarda. Me voy a dar cuánto. Me quedé calor. Aún todavía no tiempo, ¿eh? No, no me rajo todavía. Ya casi, ya casi. Falta poco para disfrutar. Falta muchísimo. Así es, amiga. Y mientras tanto, hoy, Ivo, nos hablas de un tema bien interesante que tiene que ver con el ejercicio, pero sobre todo con esta situación de las lesiones que nos provocamos en casa haciendo las labores del hogar. Sí, realmente lo que uso con el tema de hoy, amiga, es que mucha gente, incluyendo mi mamá, va a ahorcar a mi mamá, porque va a decir, este ejercicio, también lo que hacemos en el hogar, ya ves que es el famoso de que ya por aquí entre no se hago mucho en casa. Sí. ¿Has escuchado el término alguna vez? ¿Te parece familiar ese término? Sí, el famoso chachín, ¿no? Sí, ya estoy trabajando mucho aquí en casa, pues estoy barriendo ese ejercicio, ya laven los trastes, ya atendí las camas, todo eso que la gente hacemos en el hogar, parece que sería nuestro ejercicio, o sería el ejercicio para mucha gente, ¿no? Sí. Pero realmente puede ser ejercicio, quemas calorías, pero no lo es todo, amiga. Ok. No lo es todo. Por ejemplo, fíjate bien, si tú vas a caminar y vas platicando con una persona, no es como un trabajo real cardiovascular, vas haciendo movimiento, ¿verdad? Si tú agarras una pesita de medio kilo y nada más subes y bajas el brazo para deshacer conejo, tampoco es fuerza muscular, porque no es generando realmente una contracción en el músculo. Entonces, cuando hacemos labores doméstico, entonces, cuando hacemos labores domésticas, que nos toca dar a poner los trastes, ¿no? Sí. Estamos moviendo únicamente el brazo repetitivamente, de hecho, puede haber lesión, si es demasiado trastes, y no hay un gasto calórico importante. Ok. Ahora, si te vas a barrer, nos estamos barriendo, y tampoco hacemos eso durante tantas horas, ni tan continuo, ¿verdad? Cuando agachamos para levantar un objeto del cito y levantar todo el cito, obviamente, nuestra espalda se está agachando y levantando y no hace su sitio. Es movimiento. ¿Me explicó? Bueno, tienes que hacer un gasto calórico importante o una contracción muscular más permanente para que se pueda decir que es un trabajo, obviamente, que te va a servir para algo de baja de peso, ¿no? O de fuerza muscular. Entonces, es complicado. Me acuerdo que mamá, es que aquí hago muchas cosas y digo, sí, madre, pero no, eso no ayuda. Y en cambio, fíjate, tiene una diferencia, mía. O sea, si tú ves tirar los juguetes de los niños, por ejemplo, ¿no? Un montón de colores tirados y te agachas como sentadillas conscientemente por ella, una vez y otra vez y otra vez, ahí estás haciendo un esfuerzo con las piernas de agachar y levantarse. Allá es larga y estás haciendo una contracción muscular a nivel en tus músculos, tus piernas, y puede ser una curación buena. O sea, si tú te activas a hacer un trabajo continuo, por ejemplo, yo lavo los trastes, me voy a barrer, me saco la ropa de la lavadora, me destino las camas, y todo eso lo hago de una manera dinámica, sin descansar. Eso no si fuera un circuito de cardiovascular, quizás, pero ¿qué hacemos? Nos sentamos un poquito al café. Y después la televisión, y todo ese tipo de pausas no genera que realmente tengas un gasto calorito importante, amiga. Por eso, no se podría decir que eso es como si fuera un gimnasio, como alguna gente no se menciona. ¿Y la explicó? Debo decir que, en buena medida, esta idea errónea que tenemos, la han difundido hasta las autoridades de salud a nivel federal. No sé si tú te acuerdas de un promocional donde decía, mantente activo, sabías que hasta lavando los trastes puedes realizar un poco de ejercicio. Así decían los promocionales de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y entiendo perfecto a tu mamá, Ivo, porque en mi caso, cuando tu servidora también hace las labores del hogar, hay veces que siento que sudo más, transpiro más, que a veces cuando estoy en la elíptica. Sí, 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 porque quizás lo estás haciendo de manera continua. Ajá. No para, o sea, si quizás agarramos un domenito de calacha en casa, en el cual hay que sacar un montón de chuches, bla, 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 bla. Sí, subir, bajar escaleras. Ajá. Es un trabajo, como te comentaba ahorita, más continuo, como un ejercicio normal, ¿no? Sí. Pero si tú lo estás haciendo muchas pausas, tu activación merma muchísimo. De hecho, merma, inclusive en un gimnasio, ¿eh? Sí. De broma, ayer había gimnasio y había gente gritada en los aparatos que me estaba a reventar. Yo no sé si ustedes dejen entrenar, por favor. Todas esas pausas que hacen cuando vas entrenando, merma tu trabajo físico adecuado. Y aquí lo complicado que después, a veces piensan que porque hicieron mucho, jugaron un poquito, también tienen que meter más a la alimentación. Claro. Es cuando empiezan uno a subir también de peso, porque pues quemaron algo de calorías, se antoja la azúquita y venga el azúcar para adentro, ¿no? Ahí es un círculo un poco vicioso, amiga. Sí, definitivamente. Me sé la historia perfecta, ¿no? Nos damos el permiso. Como sudamos, como fuimos al gym o corrimos o hicimos el aseo, sentimos que ya podemos comer una galletita de más, un chocolatito de más. ¿No les pasa aquí a mis compañeras mujeres? Sí, ¿verdad? Sentimos que cuando sudamos, galletita, chocolatito, para levantar otra vez el ánimo. De hecho, tengo que confundir que es un tema de ayer también con mi esposa, porque ayer que todo, y todas las venidas a Navidad, ayer en casa, se me sentí con la chamba, y acabó, hice una noche, creo que trabajé mucho y tengo hambre. Entonces, pasa, pasa. Entonces, aquí el típico que puedo usar es justamente eso que tú haces, ¿no? Si tú vas a hacer un trabajo en casita, sí hazlo continuo, continuo, para que te puedas valer como un tipo de ejercicio. Si tienes, obviamente, obviamente, siempre buscando que no te vayas a agachar mal. Continuo me refiero a velocidad. No se me acostumbran a hacer algo rápido, lento, pero como bajen y suban las compas, no el tronco, como sentadillitas. O sea, si se van a agachar o en coger en algo, hagan apoyo como un gato, como un gato, a gato para que puedan trabajar un poco también sus brazos. O sea, es un trabajito que es muy completo, realmente. Si me voy a presentar su vida, mi vida, mi vida, sí puede ser un trabajo de fuerza interesante, un esquema de calor interesante, siempre y cuando se haga adecuadamente. Se cuiden las posturas, ¿no? Como estos jóvenes que de repente empezaron a hacerse. Me fue la palabra de esto que hacían de saltar por los barandales y un poco de... Al parkour. Al parkour, exactamente. Esa es la palabra, los parkourianos, famosos parkourianos, que parecía que estaban jugando, pero al final, pues, creo que sí hacen ejercicio, ¿no? Bastante, bastante, bastante. De hecho, todo lo que te puede hacer movimiento es un tipo de ejercicio, pero si lo haces adecuadamente y constante. O sea, que no lo cortes. O sea, entonces no puedes cortar tu rutina de movimiento. Hay ejes, obviamente, que son de pausas, por ejemplo, de velocidad, por ejemplo, ya sería algo diferente. Hay pausas de recuperación, por ejemplo, ¿no? Para que cales otra vez bien. Sí. Cuando trabajas en mucho trabajo, el volumen es una carga de pesas, ¿no? Claro. Esas son pausas que se realizan, pero pausas bien llevadas, y con una buena dosificación de cargas, ¿no? En el caso de nosotros que estamos en casa trabajando, o sea, una tabachita, ahí no tiene que haber pausa. Ahí tiene que haber movimiento constante. Hablamos específicamente de trabajo de hogar. Un trabajo constante. La vas al perro, pues, ahora el par, inicia al patio. O sea, ahora el de aquí, vete al baño, tirada la cubeta y al baño, a lavar los baños de todos, y sea un poco más constante. O sea, que realmente, si no, con la zona de caloría, si no, necesito cardiovascular, ya. Amigo Ivo, se nos terminó el tiempo como cada mitad de semana. Muchas gracias. Abrazo, saludos. Vamos a la pausa, ya volvemos.